Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo iniciar sesión en tu cuenta de Google desde el móvil o la computadora, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En internet, algo que nunca debe faltar para poder navegar con éxito son los buscadores, hay gran variedad de ellos, como los son Bing, Yahoo o Ask, pero ninguno será tan usado en todo el mundo como lo es Google. Este es básicamente uno de los más importantes dentro de la web, ya que permite encontrar muchísima información de forma muy bien ordenada, desde la más relevante e importante hasta las más desconocidas. Cualquier página web que necesites encontrar podrás hallarla dentro de la biblioteca de Google. Ahora bien, algo que hay que destacar es que este no solamente funciona como un motor de búsqueda, ya que tiene otra gran variedad de funciones dentro de su misma plataforma. Si aún no sabes cuáles son y tampoco sabes cómo puedes usarlas, entonces comenzaré por explicártelo. Primeramente tienes que estar claro que necesitas crearte una cuenta dentro de Google, por lo tanto, si ya tienes tu cuenta creada, lo siguiente que te explicaré es cómo puedes iniciar sesión en ambos dispositivos, para que de esta forma aproveches todas sus funciones, aplicaciones y cómo iniciar la sesión, para ello te explicaré el primer método. Dirígete a tu equipo, abre el navegador de preferencia, busca Google en la dirección URL y entra a él, seguidamente presionas en acceder, te enviará otro espacio en el que debes integrar el correo electrónico de tu cuenta, presionas en siguiente y ahora debes colocar tu contraseña. Ya colocada, debes presionar en siguiente para que de esta manera abra la cuenta y puedas ver todas las herramientas de Google que puedes usar. El segundo método es a través del móvil, si quieres integrar tu cuenta de Google en el sistema, lo que debes hacer es ir a configuraciones, buscas la opción Google y como ves, yo ya poseo una cuenta integrada, pero a ti es posible que te aparezca la opción de agregar otra cuenta, por lo que presiona allí, si te pide la clave o patrón del móvil debes colocarlo, luego de que se cargue debes escribir el correo y ya luego de eso faltará colocar la contraseña para poder empezar a usar tu cuenta dentro del dispositivo móvil, como ves es muy simple y rápido. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo, hasta luego.